El dinero no me cambio, no, no, no El bebé de las mujeres soy yo Salgo pa' la calle y me meto en un lío Tengo el TikTok, el Instagram prendío Pa' que te desciene, el nene tamo duro Con los poderes, escalera, big drum La 45, pa' que suene tu, tu, tu Y todos se mueren Patillita, la chinita La que le gusta, la baby, la rosadita And we got the point 30 si tú necesitas And we take the whole thing enterita Ando por la calle solo, no me escondo Ya tú sabes que lo tuyo viene pronto Yo no mando a nadie, yo mismo me monto Si no estás a mi nivel no te respondo Yo soy la mera verga, verga Y también yo soy borrico a gritos puñetas Si no lo sabías pa' que lo sepas And you niggas suck my dick, ya soy milloneta Yo soy el que está sonando, que tiene mando En la calle todos los blogs que estamos controlando And you know I'm independent, independent In the hood that I can't go, I never lay low Pa' que te desciene, el nene estamos duro Con los poderes, escalera, big drum La 45, pa' que suene tu, tu, tu Y todos se mueren Patillita, la chinita La que le gusta, la baby, la rosadita And we got the point 30 si tú necesitas And we take the whole thing enterita Outro Gracias por ver el video.